Tres, dos, uno, ven con la madre del Mati, con las agüilaro. Pero no le llenme. ¿Dónde es malo? Se le he terminado. No, antes se le he terminado con el Mati. Se ha quedado en los huevos. Se le he quedado con el Mati. Desde el Sol. y ya 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 ok ya ya lista ¡Ata! ¡No! ¡Ya! ... aplausos Que, que, que. ¡Suscríbete al canal! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Listas! ¡Cuáles son! ¡Viranos! ¡Aquí no nos muere! ¿De qué no nos mueve? Bueno, así que... ¿De qué no nos mueve? ¿De qué no nos mueve? ¡Soy! Bueno, ¿de qué no nos mueve? ¡Así que no nos mueve ni esta! Bueno, así que no nos mueve ni esta! ¡No puedo! ¡No nos mueve ni esta! ¡No puedo ser de caldera! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y quién es de nueve! ¿En qué no mueve? Bueno, así que... ¡Cuáles son! ¡No nos mueve ni esta! ¡No nos mueve ni esta! ¡No nos mueve ni esta! ¡Soy! ¡Gracias! ¡No nos mueve ni esta! ¡No nos mueve ni esta! ¡Ya! ¡No nos mueve ni esta! ¡Soy! Es como, ni te mueve ni esta mendigada! ¡No nos mueve! ¡¡Si 가wnie! ¡HHH!!! ¡Vamos! ¡Si! de mí recuerden los estados los palosos los palosos los colilletes los cuatro semanas de otra siena así ¡Los colilletes han salido en el mundo ¡Los colilletes han árbol y se parecen al buscarlo ¡Los cales y les cales, de eso! IT n'Los curriculum ¿Por qué va a descarlo? ¡Pu'电 n'Los Aubre ¿ discussions de dificildades? ¡트� gris Izca, 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 de rico, Izca, Izca, Izca... ah no, ah no Y eso dice, que lo digo no de rico, ¿te lo es? No de rico, no de veces El de ybe Izca, 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 Izca... ¡Soy el 6 de colegientes! ¡Sin coger en el 1! 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 ¡Soy el 11!